¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Una premisa! ¡Ay, ay, ay! Ya fuiste, Carlos Muñoz. Ya estoy con Jefferson. ¿Eso te pasa por irte poco en la veneca? Ahora sí. ¡Arriba la linda gente de la Aramarca! ¡Lara, mequidos! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está mi amiga Gloria Pacheco! ¡Y la Aramarca, una mujer! ¡Oye, Vilma Gómez! ¡Y la mano, mano, arriba! ¡Las vengidas! ¡Y los brazos, brazos, arriba! ¡Y la mano, mano, arriba! ¡Y los hichas de Nancy! ¡Y los hichas de Nancy! ¡Y los hichas de Nancy! ¡Dónde está el club de Juan de Nancy! ¡Ahora! Anoche yo soñaba con mi almorzita. ¿Cuánto ven, hijo? ¡Y me daban mis besos! ¡Qué maravilloso! ¡Ahora! ¡De pronto despierto! ¡El ya no está mal! ¡Y me puse a llorar! ¡Él nunca estará! ¡Porque tiene cuatro amor! ¡¿Cómo dice?! ¡Que hay amor! ¡La familia Navarrete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba Navarrete! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡No me hagan despertar! ¡Ahora! ¡Cómo dice! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡No me hagan despertar! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡No me hagan despertar! ¡Eso! ¡Y que viene santa Jeffersson! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡Rico! ¡Cumbre unas ricas cervezas! ¡Qué bonito! ¡Caosachotero! ¡Está contento! ¡Llegó Jeffersson Farfán! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Y llegó ya Jairo Plasencia! ¡Igualitos, igualitos! ¡Ya tú sabes, pues! ¡Una vuelta Z! ¡Es Jefferson! ¡Está bueno tu compadre! ¡Hola, que no poro! ¡Pitito! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vos estás que rica! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien pensado ya! ¿Cómo dice? La noche soñaba con mi amorcito ¡Ay, amor, amor! Te daba mil besos ¡Qué maravilloso! ¿Cómo dice? De pronto despierto Él ya no está Y me puse a llorar Él ya no estará Porque tiene cuatro ¿Cómo dice? ¡Y ay, amor! ¡Cántalo, cántalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi corazón! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡No me hagan despertar! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡Qué sueño tan maravilloso! ¡No me hagan despertar! ¡Eva! ¡Qué maravilloso! ¡Arriba la maravilloso! ¡Arriba la maravilloso! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡A bailar, pues! ¡Para que nunca te equivoques! ¡Tilas manos arriba! ¡Arriba! Raúl Alfredo Donaire Davila ¡Saludito pa' mí! ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Oye! ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Ahora sí! ¡Buen testa, papito, buen testa! ¡Dónde está el sonidista! ¡Se llevó la chela! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ahora! Estoy tomando días en la noche ¡No sé qué pasa conmigo! ¡Llevo a Guadalupe! ¡Ahora! ¡No te siento una quema Aquí en mi pecho Estoy muriendo por ahí ¡Vamos, mis caras! Es que ayer me quedó perro Y ella no quiere nada conmigo ¡Báinalo así! Es que ayer me quedó perro Y ella no quiere nada conmigo ¡Báinalo así! ¿Qué será, qué será, qué será De mi suerte? Estoy tomando, estoy chifando Estoy muriendo por ahí ¡Ahora! Y el que será, qué será, qué será De mi suerte ¡Báinalo así! ¡Báinalo así! Yo sigo a mami Estoy chifando Estoy muriendo por ahí ¡Báinalo así! ¡Arriba mis semillas! ¡Y dónde están las solteras! ¡Aquí, aquí! ¿Tú estás soltera? Soltera y sorrida ¡Salud! Gloria Pacheco Con la buena vida Jefferson Kiss, feliz cumpleaños Sus 23 añitos Muévete, muévete Con la misma suerte Junto vuelvecita Esa vuelvecita Dios mío Jefferson Juan Juan junto con Guadalupe Nunca se han visto juntos Ahora, dale, dale Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ahora ¿Cómo dice? Estoy formando día en la noche No sé qué fuerza con el río Canta, loco, júdame Siento una pena aquí en mi pie Yo quiero morirme por el río Es que ahí arriba Yo no quiero nada conmigo Es que ayer Hay dos carros Y ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mi suerte? Ahora Dale, muévete, muévete Lo sigo amando, lo sigo amando Ay, ¿qué será de mi suerte? ¿Cómo dice? Ay, ¿qué será, qué será, qué será De mi suerte? Yo sigo amando Yo sigo amando Estoy muriendo por el río ¿Dónde está mi amiga Vilma Gómez? Gloria Pachico Arriba la Aramarca Nancy Jordan Muñoz El señor de gorra dice que te ama Ya fuiste, ya fuiste Allá está Jordan Allá está Jordan Dice que te ama Me ama Arriba la Aramarca Dice que te quiere ver lejos Me quiere ver bien lejos Puta boltecita Seguridad, seguridad al escenario Sáquenle a ese borracho faltoso Abajito, abajito Más abajo Ay, qué rico Sabrocito, sabrocito, sabrocito Ahora Estoy tomando día y noche No sé qué pasa conmigo Pon orden Ahora Siento una pena Aquí en mi pecho Quiero morirme por herida Para llevarse a un farfán Es que ayer me dobló Y ella no quiere nada conmigo Es que ayer me dobló Y ella no quiere nada conmigo Báinando así Ay, qué será, qué será, qué será De mi suerte ¿Dónde están las bailarinas? Lo sigo amando, lo sigo amando ¿Qué será de mi suerte? Corre, corre, corre Para acá, vete Ahí, ahí Y ahí, qué será, qué será, qué será De mi suerte Lo sigo amando, lo sigo amando Estoy muriendo por leer Y que vive el santo Toma, toma, toma Toma que te doy Toma que te doy Toma que te doy Toma que te doy Que te sigo dando Oye, Cholita, pinto un papel Dale con ganas Dale con ganas Vamos Jefferson Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Para tu compadre Con la gente Que tú por dos, venga Venga, venga ¿Dónde tú, compadre? Humildemente Solo para ti Solo para ti Solo para ti Mi amor A mi amiga, la patrona Miriam Líñez García Alcides Mina Guamá, el popular travieso Dale, y tuyo, y tuyo Y de aquí nos vamos Nos vamos a la triquilla Con la linda gente de Ocuyo Ahora, ahora, ahora ¿Hay otro? Chupa, chupa, chupa Chupapi, chupapi Chupapi, chupapi Chupapi, chupapi Eso sí Chupapi, chupapi Chupapi Ahora sí Sigue, 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 sigue Toma, toma, toma Y se lo ha lavado Nos pide Y se lo ha lavado Y uno se dijo Que me ha mirado Con cólera Sigue, 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 sigue Y que es besando Que es besando Ahora Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Chicas solteras Son abuya Ajá ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde, dónde? Así que quería ver Así que quería ver diciendo que es soltero Más falso Él te quiere Él te quiere ver bien lejos ¿Puedes o no puedes? Y ahora por favor Seguridad en escenario Písale 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 Chol Ahora Si supieres que es graciosa Ahora Chela Chela Chelita Chelas Chelas Chelita Chelas Chela Chela Tú retale Danza Mito Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Una voltecita para ver cómo es Otra voltecita para ver cómo es Una voltecita para ver cómo es Dios mío Ey, 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 ey